Hola amigo, ¿tiene la sospecha de que le han hecho algún maleficio, algún tipo de brujería? Contácteme, contácteme ahora mismo a mi whatsapp más 573218825607 o más 573234334586 Desde cualquier país del mundo puede escribirme las 24 horas del día. Y yo, por medio de el tarot, le podría estar haciendo una limpieza espiritual y corporal por medio de mi cientísima muerte, la niña blanca, por medio de magia blanca, por magia verde, con hierbas, hierbas amazónicas de un chamán, brujo chamán como yo, podría estar cambiando su vida. Así que si tiene la sospecha de que le hicieron algún maleficio, contácteme ahora. Yo soy Mario Mosquera, el brujo del amor verdadero. Contácteme ya.